Hola, buenas aires de la muerte y hoy estamos en un nuevo episodio de Smite Fight, yo soy el español En el cual esta vez jugaremos, jugaremos, jugaremos Estoy pensando un poquito A ver A ver, a ver, a ver ¿Sungu Go? ¿Iría bien? ¿Qué decís? ¿Podría ir bien, Sungu Go? ¿Es el de un nuevo? A la gente le gustaría, no sé Gritad como cuando os llamo a vuestra madre para la cena, si queréis, Sungu Go ¿No os oigo? Venga, vale, va Probemos, Sungu Go Creo que es un personaje que lo va a tener algo difícil contra un mago, pero Oye, si sale un físico de cerca Se puede intentar Si sale un físico de cerca, podemos tenerlo hasta fácil Vamos a intentar, Sungu Go Sí, ya lo tengo claro Contrincante, elige, haz tu elección Yo he elegido Sungu Go Contrincante, por favor, no me hagas que tenga que cortar el vídeo Madre mía Madre mía Si llego a prepararlo no me sale Sungu Go contra Jung Madre mía Si llego a prepararlo no me sale Oh, ese traje es mío Ese traje era de Sungu Go No es tuyo y lo sabes No es tuyo y lo sabes, Jumbad Oh, Jumbad, voy a recuperar ese traje El minio ha expostado ¿Quién va a querer a Jungba? Sungu Go contra Jungba Qué bueno ¿Quién va a querer a Jungba? ¿Quién va a querer a Jungba? Bueno, Shonkukou, estás tardando un poquillo, ¿no? En coger el buffo, me parece. Vale. Pensaba que lo iba a coger más rápido con el palo dos puntos. Por lo visto, ¿no? ¡Hombre! ¿Qué hay? ¡Hombre! 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 ¡Tu torero medio está bajo ataque! ¡Hombre! 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 Como pega el amigo Oh, los minions Que mal Otra vez la ultimate Ojojo Chaval Paso tu ultimate por los huevos Soy Sun Gukong Se ha pillado cooldown Que perra Se ha pillado cooldown Yo voy a tener que pillarme enseguida Pero vamos, enseguidísima Un purification Si quiero ganar este combate Oh fuck Eso no es lo que quería hacer Quería hacer el tigre ¿Qué? Que gratuito ha sido eso Que gratuito ha sido eso Pues no me acuerdo Quiero ganar el caja Que gratuito ha sido eso Vale No, no, no ¡Aquí está! Ahora mismo nosotros llevamos el Void y él lleva el Ashi Así que... Así que... Pues lo tenemos fácil Eso más, la pasiva de Sun Guko Pues... Nos lo pone fácil De verdad Terminamos de subir No sé si le sacamos ventaja Le sacaremos como medio nivel No más Medio nivel hago mucho Oh Dios, me encanta el palo Mejor habilidad del juego Qué bueno el palo Madre mía Vamos a coger El buffo de Power Y ya nos podremos volver a por algo de cooldown O lo que sea Pájaro Podría haber hecho ulti A lo mejor lo habría matado Con la ultima Quién sabe Dios, Dios Cómo baja el amigo A pillémonos críticos Estaba pensando en lifestil Pero no, pillémonos críticos Seamos agresivos Ay Dios, qué bueno Jumbad ¿Tú te crees el mono aquí? ¿Tú te crees el mono? Yo soy el mono Tú no eres el fucking mono Mira Jumbad Pilla Uy Por poco Por muy poco Se está pillando a tope de cooldown La perra Bueno, la mona Vamos a pegarle ahora un poquito a la torre Como ha hecho él No, llevamos tres minions No, se le pega a la torre Bueno, vamos a limpiar Y ahora sí que nos volvemos Y aquí está El rey mono Cooldown Aquí Pociones de vida Un par de ellas Irá bien Pajarico Hola, otro pájaro ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo estoy aquí En una pelea de monos ¿Quién será el mejor mono? Tanani, no nani Descúbranlo En el tanante Nadie hace recal Delante de Sun Gukong Joder ya Que te meto Que te meto Que soy muy agresivo Soy un super saiyan Vamos a por el speed Justo ha salido el ataque Pero es que Ahora quiero el speed Me he encaprichado Bueno, poco a poco Es un vulgón No pasa nada Tengo paciencia No pasa nada Ay, Sun Gukong Lo he llamado Jumbaf Vale, ¿ves? Como la paciencia Da sus frutos Destruiré la torre del enemigo ¡Muy bien! ¡Suscríbete al enemigo! Sub-Render, en serio, llevo ya dos sub-Renders hoy, esto no es divertido Ah, Humbat contra Sunggu-Gon, venga ya, esto era una partida para acabar Esta partida había que acabarla, Sunggu-Gon, hay Sunggu-Gon, Humbat Soy mejor mono que tú ¿Dónde vas? Para quien no lo sepa, ese ciclope se llama Denton Ay, madre mía, qué bueno Bueno, muchachos, espero que os haya gustado Este Smite Fight, muy interesante, la verdad Sunggu-Gon contra Humbat Y intentaré subir otro vídeo hoy, ya que llevo dos sub-Renders y esto es increíble Bueno, nos vemos en el próximo episodio de la creación de mi canal Adiós seguidores de la muestra